La morosidad de la banca baja por segundo mes consecutivo. Los créditos concedidos por los bancos, cajas y cooperativas a particulares y empresas se han instalado en el 13,42%, incluyendo el cambio metodológico en la clasificación de los establecimientos financieros de crédito que han dejado de ser considerados dentro de la categoría de entidades. Según los datos provisionales hechos públicos este lunes por el Banco de España, el máximo de la mora ha caído ligeramente desde el 13,52% registrado en enero al 13,42% de febrero. La cifra total de créditos dudosos se ha situado en 195.000 millones de euros, manteniendo no obstante uno de los niveles más altos de la serie histórica. Sin incluir los cambios metodológicos, la ratio de morosidad disminuiría levemente por primera vez desde febrero de 2013. La mora registró descensos en diciembre de 2012 y febrero de 2013 por los efectos contables del traspaso de activos a la sociedad gestora y activos procedentes de la reestructuración bancaria, primero por parte de las nacionalizadas y después por las entidades del Grupo 2. Una vez corregido este efecto, la mora continuó su senda alcista, que se rompió en enero al incluir el cambio metodológico de los EFC y que ahora continúa en febrero. En los primeros meses de 2013 la mora se había ralentizado, pero en junio de ese ejercicio se disparó hasta el 11,6%, hasta llegar justo al 13% el pasado mes de octubre y sobrepasar este umbral en noviembre, donde a día de hoy se mantiene.